Jorge Negrete y Gloria Marín se amaron intensamente tanto en el cine como en la vida real. El galán de la época de oro del cine mexicano le dedicó a Gloria las más bellas serenatas. Trabajó junto a ella en muchas películas y durante décadas vivieron juntos. No había ninguna otra pareja que gustara más en la pantalla grande que Jorge y Gloria. Eran una conjugación perfecta, provocaban los suspiros del público. Cada vez que en una escena cruzaban miradas, se acercaban o juntaban sus inmensas estrellas una al lado del otro que parecían irradiar a todo un pueblo. En el cine, Jorge y Gloria saborearon las mieles del amor que en varias ocasiones los llevó al altar. Les tocó padecer los celos, llorar y luchar por estar juntos. Siempre pasaban juntos dentro y fuera de la pantalla grande. Esta pareja, durante casi 10 años, hizo un exitoso gancho en taquilla. Presenciar la evidente química entre ellos era un verdadero deleite para todas las personas que veían sus películas. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. ¿Cómo vivió Gloria Marín? Y una vez más, gracias, muchas gracias. Y recuerda siempre que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. En Ay Jalisco no te rajes, Jorge Negrete y Gloria Marín reciben la ayuda de un pequeño cupido. Una niña llamada Chachita, interpretada por la actriz Evita Muñoz. En la cinta estrenada en el cine Olimpia, en noviembre del 41, Jorge y Gloria intercambian por primera vez en el cine, palabras de amor. Si quieres una mujer, díselo con la mirada, que si ella está enamorada, comprenderá tu querer. Le canta Salvador, encarnado por Jorge Negrete, a Carmela, que era Marín. En una escena de la película, la actriz recibe una doble serenata en la que, por supuesto, el charro cantor resulta el vencedor. La única película en la que Jorge Negrete parece sin bigote fue En Seda, Sangre y Sol. En ella, Jorge y Gloria personifican a dos toreros que viven un romance en el marco de la fiesta brava. En el póster publicado en la página, se lee todo el esplendor de la fiesta brava y toda la nobleza de la mujer mexicana en pantalla, decía por aquel entonces en un póster. Aunque esta cinta no fue tan exitosa como otras que estelarizaron juntos, Los pósteres de la época agradecían al público por haber roto los récords establecidos en lugares, como el Sino Olimpia. La tercera película, protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín, se estrenó en el ahora extinto Palacio Chino, el 15 de septiembre de 1942, bajo la dirección de Julio Bracho. Se llamó Historia de un gran amor. En esta película de época, de casi tres horas de duración, cansona, también participó Sara García, Domingo Soler, Andrés Soler y Julio Villarreal. En el póster de la época, se anunciaba que en la noche de estreno, Jorge Negrete cantaría el himno nacional, como parte de la función especial del grito de independencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejar de quererla? ¿O qué? ¿O amarla para siempre? Es una de las frases dichas por Negrete, en la película de época basada en la novela El Niño de la Bola, del escritor español Pedro Antonio de Alarcón. Negrete fue capaz de lucir una joroba y un rostro nada agraciado en la cinta de mayo de 1943, llamada El Jorobado, en la que cortejó nuevamente a Gloria Marín en un filme de espadachines que transcurrió en la Francia del siglo XVII. En la película El Jorobado, los seguidores de Negrete esperaban verlo un tipo apuesto y erguido, montado en un cabello e interpretando canciones con esa voz única que le dio fama mundial. Pero en vez de eso, en varias partes de la película apareció encorvado y con una cabellera larga que le dio a su personaje llamado Esopo un toque misterioso y siniestro que nunca más volvió a mostrar en la pantalla grande. Tal vez sea en Carta de Amor, donde Jorge y Gloria se puedan ver más enamorados que nunca. En esta película de 1943 surge un amor a primera vista entre Marta y Alfredo, o sea Gloria y Jorge, quienes luchan por estar juntos en medio de la intervención francesa en México. En el filme, Marín hace de todo para estar con Negrete, incluso hasta se escapa de su casa sin importarle que estaba comprometida con otro para irse con Negrete, hasta que finalmente se casa en matrimonio con Jorge Negrete. Gloria Marín Gloria Marín al final queda enamorada de tantas películas que hizo con Jorge Negrete, se enamoró profundamente de él. Finalmente se hicieron pareja en 1941 y era tal el amor que ellos tuvieron, que hicieron una veintena de películas, siempre juntos, siempre enamorados y siempre ella, siendo la musa de inspiración de Negrete. Adoptarían a una pequeña niña llamada Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna. Pero el amor, tristemente, llegaría a su final en 1952, 11 años después de haberse ido a vivir juntos y tener una relación de pareja muy hermosa que enganchó al público por más de 10 años, pues siempre protagonizaban las películas juntos. Esos últimos meses antes de que se divorciaran, ellos ya no compartían tiempo juntos, no hacían vida social y por ello había ya surgido una barrera que propició el final de su matrimonio. Solo quedaba rescatar la amistad. Jorge diría más tarde que debido a la carga de trabajo que tenía, los viajes, etc. Los fueron separando de su amada esposa, a la que casi no veía, con la que no hacía vida social y cuando no era ella, era él el culpable. Pues ella también tenía sus compromisos como artista y siempre había entre los dos una barrera que los fue enfriando hasta que resolvieron, antes de perder la amistad para siempre, romper su vínculo marital y seguir siendo amigos. Negrete explicó que Gloria, con quien se había casado una década atrás en Montevideo, Uruguay, seguía viviendo en ese tiempo en la casa que ambos compartían juntos, ubicada en la zona residencial de las Lomas de Chapultepec. Tras el rompimiento, tiempo después, ambos rehicieron sus vidas. Jorge se casaría con María Félix y Gloria, con Abel Salazar. Lo único cierto es que ni fuera ni dentro del cine se ha vuelto a repetir la mágica dupla Negrete-Marín. Ninguna otra pareja ha protagonizado a la par una intensa historia de amor en la vida real, así como en la pantalla. Finalmente, Jorge Negrete partiría el 5 de diciembre de 1953, solo un año después de haberse divorciado de Marín. Partiría en Los Ángeles, California, a causa de una enfermedad originada por una hepatitis. Mientras Gloria partiría a la edad de 65 años, en el año 1983. La única hija que tuvo adoptiva fue Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.